Hola mis amigos, gusto en saludarles aquí en un nuevo vídeo en Solo 3 en 1 Restauración en Estéreo, Santiago de Chile. Bueno, aquí terminando ya de trabajar, llevamos tres días trabajando full para poder entregar este equipo 3 en 1 modular, modelo marca Samsung, modelo VIP 1100, aproximado años 90, principios de los 90. Bueno, nos llegó para el servicio técnico, no siempre nos llegan todos modulares, pero nos dieron la oportunidad de llegar nuevamente, creo que ya está el tercero de los vídeos que están en el canal. Samsung VIP 1100, aproximado año 90, cuenta con radio AM, FM, shortwave, AM también, tiene selectores, testigos de tuning, FM estéreo, también acá trae un amplificador, dice surround, normal source, surround source, mind speaker, para seleccionar el parlante, AM, shortwave, banda corta, FM, selector, fonotape, CD auxiliar, mute, volumen, trae un ecualizador gráfico de 5 bandas, también un potenciámetro de mezcla de micrófonos, mic mixing, un boomer acá que se enciende cuando está con el volumen, frecuencia de volumen, balance, doble casetera, una para grabar y reproducir, cuenta con take counter y selectores, varios testigos acá de high speed, record, cinta normal, dubbing, selector de casetera, micrófono, independiente, de entreteros en uno y fono. Bueno, para el servicio técnico, lo que es tornamesa, chasquido, chirrillo en los potenciómetros, ecualizador pegado, los controles y las dos caseteras que están totalmente reventadas, sin funcionar. Bueno, comenzando por las caseteras, usa motores de 12 volt, estaban los engranajes en mal estado, había piezas dobladas, faltaba una tecla también que estaba quebrada, limpieza total, take counter sin funcionar, hubo que hacer una mantención completa, desarmarlo completo, sacarlo de engranaje, revisarlo, tuve, encontré en mi repuesto un donante, para lo que se engrane, y ahí se repararon los dos motores que no estaban funcionando, se cambiaron todas las bandas y poleas. No es fácil reparar estos equipos, sobre todo el tema de caseteras, porque ya que todo va querido, plástico, cuesta demasiado el desmontar, al desmontar, hay que hacer palanca de repente para poder meterla, los mecanismos, ya, eh, de las caseteras quedan las dos funcionando, como milagro casi, ya, eh, la, para reproducir, que en la B, que en la B, quedó funcionando en un 95%, digo yo, porque no quedó nueva, como a mí me gusta, y la B quedó funcionando en un 50%, ya, todo, adelante, retrocede, hace la pausa, todo, y, pero, en la que es la, para, para grabar, la que es la que está más dañada, pierde la velocidad, pierde la velocidad al estar reproduciendo, no sé, un minuto. Conclusión, motor malo, no tenemos los, el motor para repuesto. Y la otra, que es la B, para reproducir, pudimos reparar el motor y quedó bueno, quiere decir que la que grababa, es la que estaba más dañada, la que utilizaron más, para hacer copia en la época, ya, la A quedó, un 95%, y la otra quedó, un 50%, prácticamente, también le faltaban piezas, del donante que, que tenía, eh, pude, ponerle las piezas que faltaban, y le habíamos hecho funcionar, pero no quedó 100%, pero está funcionando, y con todas sus piezas, lo importante es que el equipo esté completo, y la B quedó funcionando, en un 95%, igual tiene un poquito de sonido de engrane, pero quedó funcionando, que es lo más importante. El chasquido de volumen y chicharreo, todos esos sonidos se fueron, y la torna mesa quedó funcionando full. También tenía un motor malo, también lo reparamos, cambiamos la, la correa, hasta acá, reparamos ciclo automático, igual, devuelve el brazo, esta es una Bell Drive, es la Samsung Bip 1100, utiliza la, aguja, la AT95E, de, de, audio técnica, reproducto para 33,45 RPM, bueno, aquí está, tiene muy, muy buen sonido, lo podemos ver, y, 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 esto funcionaba muy mal, se, se iba el volumen al máximo, ahora no, ahora ya no, ahí tiene su, bueno, Samsung Bip 1100, en uno modular, aquí en solo, de, en uno restauraciones en estéreo, equipo frontal, baquelita, cierre, plástico, tiene para dos parlantes, y entregan alrededor de 40 watts RMS, al principio de los 90's, quedó funcionando también el ecualizador, está un poquito durando, un poquito duro, pero funciona, muy, muy bien, lo que es para ecualizar, el testigo de su round, también funciona, es decir, el testigo de su round, bueno, nos vamos a ir a sección tape, le selecciona tape, y se enciende, se enciende, vamos a abrir, vamos a poner un cassette acá, aquí con ese sonido, pero, está funcionando, la casetera, nada de torosía, la casetera, obviamente, alegramos la velocidad, también, ahí se la pausa, adelanta, procede, es un parlante, un parlante pequeñito, que le tengo puesto, ahí podemos ver que funciona, la B, la seleccionamos acá, para el sonido, que se escuche la B, esta está en 50%, como les diría, adelanta, bueno, lo se ve, pero es que pierde velocidad, tiene un pequeño y otro, tirémoslo, motivo del engrenaje, funciona el tape counter, esta casetera está muerta, está muerta, y llegó funcionando, y tiene las piezas que le faltaban, que le faltaban unos resortes, de uno de las poleas, con una tapita que venía atrás, eso saltaron lejos, de hecho me lo encontré adentro, reparamos el tape counter, como les decía, adelantar el retroceder, y tratamos de ajustar los, los engranajes, son plásticos los engranajes, los engranajes son plásticos, plásticos de la época, un poquito más moderna, nada comparable con los, con los engranajes plásticos antiguos 70-80, pero igual es un buen equipo, y llevan las dos caseteras funcionando, una más que la otra, pero funcionando, ahí vamos a seleccionar, este quedó perfecto, la velocidad, todo, nos vamos a seleccionar, el fono, ahí vamos a seleccionar el fono, bueno ahí seleccionamos el fono, ¿cierto? ponemos el disco, que ya está en 45, se seleccionamos el fono, tomamos el, también tenía el motor, de mal estado, y y y y y y y y y samsung vip 1100 aproximado en el 90, 40 watts rms, aquí en solo 3 en 1, restauraciones estéreo, el equipo quedado en un 95% de su funcionamiento, el equipo quedado en un 95% de su funcionamiento, motores pegados, motores pegados, sulfatados amigos, los otros, y y y y y y y y para dos parlantes estamos funcionando entonces 45 rpm ahora un lp para escuchar en 33 que nos vamos entre 3 porque puede llegar un poquito más rápido pero es mejor samsung vip 1100 3 en 1 modular aproximado año 90 aquí solo 3 en 1 restauraciones en estéreo vamos a adelantar para asumir que termina y se retorna a su descanso luego le vamos a pasar una pincelada más a velocidad pero eso sería mis amigos samsung vip 1100 3 en 1 modular aproximado años 90 funcionando en un 95 por ciento eso sería mis amigos cualquier duda o consulta nos pueden escribir en nuestro canal y comentar dejar comentarios les mando un gran abrazo de santiago de chile gracias amigos